4. Luego, los microcrustáceos son tragados por los peces, y es en el interior del aparato digestivo de los peces que el prosercoide se convierte en plerosercoide, que es la forma infectante, y que podríamos encontrar cuando comemos el famoso cevichito en lugares de dudosa procedencia o de dudosa condición. 5. Pregunta de examen. ¿El tipo de larva es plerosercoide? La respuesta es difilobotrum latum. En el caso de tenias aginata y tenias solium es el cisticerco. ¿Cómo es el cuadro clínico de difilobotriasis? El cuadro clínico va a destacar como casi todas las infecciones por parásitos intestinales. Dolor abdominal. Dolor abdominal difuso, tipo visceral, mal localizado y que está acompañado de diarrea crónica. Diarrea crónica generalmente de tipo no inflamatorio, sin moco, sin sangre, sin pujo, sin tenesmo. Diarrea crónica de tipo no inflamatorio, orgánica. Un dato característico también de esta difilobotriasis es que los pacientes van a desarrollar mala absorción intestinal. Van a desarrollar deficiencia de vitamina B12 y eso va a llevar a un cuadro de anemia megaloblástica. Pregunta de examen. ¿Cuál de los parásitos con más frecuencia produce anemia megaloblástica? La respuesta es difilobotriasis debido a mala absorción. También, como la mayoría de casos de infección por parásitos intestinales, puede ser asintomático. Es en forma general. Cuando vemos los parásitos intestinales, lo más frecuente es que la forma clínica sea asintomática. Luego, ya cuando dan síntomas, habrá dolor abdominal y diarrea crónica. ¿Por qué la anemia megaloblástica? Tiene en este cuadrito las causas de anemia megaloblástica, que puede ser carencial. La anemia megaloblástica, saben, es por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. En este caso nos interesa la deficiencia de vitamina B12, también conocido con el nombre de cobalamina. Puede ser carencial, falta vitamina O, falta olla, o puede ser por mala absorción. Y mala absorción por liberación defectuosa de B12 del alimento. ¿Y por qué se libera inadecuadamente la vitamina B12 del alimento? Porque falta ácido en estados de gastritis crónica trófica. Cuando el paciente ha sufrido gastectomía parcial, o cuando se usa el mal uso de los antisecretores. Para cualquier dipepsia, como ya he mencionado anteriormente, se está indicando antisecretores potentes, como los inhibidores de agumiprotones, lo cual no se debe hacer. Luego, producción insuficiente de factor intrínseco, por anemia carniciosa, por gastectomía total, o de causa congénita. Y llegamos al punto que nos interesa, y donde tiene relación con el difilobotro. Enfermedad del ilium terminal. El esprue tropical. La resección intestinal. Tuberculosis linfoma. Tuberculosis linfoma. Es una enfermedad del ilium terminal. Pero, en el grupo de los factores que compiten con el B12, ahí vamos a encontrar al difilobotro. En el grupo de los éstodes, y también algunos fármacos. ¿Por qué entonces, en resumen, difilobotro puede llevar a anemia megaloblástica? Es por deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué hay deficiencia de vitamina B12? Porque difilobotro compite en el ilium terminal con la B12, con la extorsión de la vitamina B12. Los síntomas de la anemia megaloblástica, aquí hay un cuadrito resumen, que el cuadro de anemia megaloblástica va a estar acompañando a la infección por difilobotro. El paciente tiene síntomas clásicos de anemia, hay palidez progresiva, palidez de piel y mucosas, astenia, el paciente quiere dormir nada más, hay fatiga fácil, dificulta hacer sus actividades cotidianas. Pero además de la anemia, vamos a encontrar que tiene ictericia, y ictericia se puede encontrar, una ictericia de tipo indirecto por eritropeyesis ineficaz. Luego hay síntomas digestivos y síntomas neurológicos. En cuanto a los síntomas digestivos, vale un cuadro de una simple dipepsia, glositis, a nivel de la boca, la lengua está roja, diarrea crónica, y esto lleva a pérdida de peso por mala absorción. Alteración del sistema nervioso a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico va a quejarse de palestesias, sensación de hormigueo, calambre, también hay compromiso del sistema nervioso central donde el paciente tiene dificultad para la coordinación, una marcha inadecuada por ataxia, pero de tipo propio septivo. Alteración de la memoria que puede ser progresiva, y lo que es peor puede llevar también un cuadro de demencia, todo esto por deficiencia de vitamina D12. Las complicaciones, como había mencionado, una de las complicaciones donde está la cabeza de filobotro es la obstrucción intestinal. Luego también puede producir colangitis y colesistitis cuando hay obstrucción debido a la presencia de los proglótides. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay que identificar a los huevecillos o a los proglótides en las heces. Y es clave también el criterio epidemiológico, la ingesta de pescado crudo o también podría ser de pescado frito cuando se ha cocinado mal el pescado. Tratamiento de filobotriasis. El antiparasitario de elección es Prasecuantel. La marca puede ser Elminets. 10 a 20 mg por kilo, vibran dosis única. Vienen tabletas de 600 mg. La alternativa es niclosamida. 2 g por día, dosis única. Un dato adicional que se le puede mencionar es que, si queremos la eliminación completa del gusano, hay que administrar, puede ser, mediante vía endoscópica, hay que administrar en el bodeno una sustancia conocida con nombre de ácido diatrizoico. Otra pregunta de examen de otra fuente. El paciente, varón de 25 años, pescador. Consulta por parestesia, adinamia y letargia. Si es un pescador, se supone que le encanta comer pescado. Eso es evidente, es por lógica. El paciente es varón pescador y tiene síntomas de anemia. Hay parestesias, adinamia y letargia. Se toma la hemoglobina y tiene 8.7 gramos por decilitro. Tiene una anemia moderada, estirando para severa. Y un volumen cofocular medio de 106. El volumen cofocular medio, el valor normal es de 80 a 100 centilitros. En este caso está aumentado. Este aumentado nos indica que hay una anemia macrocítica, que podría ser megaloblástica. Entonces, a tocados y digo, paciente pescador, que tiene síntomas de anemia, pero anemia megaloblástica, debe tener una enfermedad parasitaria. ¿Qué enfermedad parasitaria? Debe ser un cestroide, una tenia. ¿Qué tenia? Difilobotrum, que es el que con más frecuencia va a ocasionar anemia megaloblástica. La causa de la infestación más probable es difilobotrum latum. Y considerando el criterio epidemiológico, no hay otras tenias, no entran en el diagnóstico diferencial. Por último, para recordar, tenemos que recordar, la clínica. ¿Cómo es la clínica de filobrotiasis? Lo más frecuente que sea, asintomático. Da cuando da síntomas, dolor abdominal difuso, o puede estar localizado también en epigastrio. Náuseas y síntomas de anemia, anemia megaloblástica. Ya saben, síntomas digestivos, síntomas del sistema nervioso periférico y nivel central. El diagnóstico, hay que agilar, hay que visualizar huevicillos o proglotides, que tienen formas características. En cuanto al tratamiento, de primera elección es plasicoantelio, la alternativa, niclosamina. El control, es como para cualquier parásito intestinal, solo que en este caso, hay que tratar de evitar comer pescado crudo o poco cocinado. Ojo, resaltar, también a veces uno piensa que porque está comiendo pescado frito, ya no hay riesgo para difilobotriarse. Pero también, hay que cocinar adecuadamente el pescado. El tratamiento también de las aguas residuales. Y eso sería el repaso sobre difilobotrienses. Gracias. 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 Gracias.